hola saluditos a toditas y toditos verdad porque tengo chicos que también me ven soy gisela lo que te ponte informa con gisela lo haciéndoles un videito ustedes como siempre que no les anuncio y estoy preparando el almuerzo y pues quise conectarme con ustedes acá rapidito así que si se conectan que estamos si estamos en vivo y te estás conectando saluda me dime hi para saludarte y si ves este vídeo replay déjame saber con hashtag replay para saber que lo vistes saludos a las que se van conectando pero quise enseñarles lo que voy a cocinar hoy porque muchas de nosotras a veces no tenemos el tiempo para preparar nuestros alimentos desde scratch desde scratch quiere decir que no tenemos tiempo para prepararlo desde comienzo desde el principio son muchas de ustedes y como a mí me gusta la pizza de cauliflower creo que es algo súper riquísimo y algo que es también súper de preparar el súper nutritivo pero no todas tenemos el tiempo para estar cortando el cauliflower procesarlo porque para hacer la pizza de cauliflower se necesita bastante procesos así que les voy a hacer un truquito pero les voy a dar muchos detalles acerca de este producto son para que se te haga la vida más fácil si te quieres comer algo nutritivo algo súper rico y quieres comer pizza de cauliflower pero no tienes el tiempo para hacerla desde el comienzo esta cajita que está aquí yo normalmente las compro así que está con un screenshot anoten y es una pizza es un cauliflower pizza cross ok les voy a enseñar cómo se ve y entonces el único problema de estas cajitas es que nosotros tenemos que mirar siempre en el que nosotros estamos comiendo al día en mi plan nutricional yo miro muchísimo la tabla el contenido especialmente donde dice el sodio y los carboidratos son como normalmente en el plan que yo estoy haciendo ahora saludos a todos y también miriam anna aricel yolanda todas las que están conectando son normalmente en el plan que yo estoy ahora no no como no me pasó el sodio no me pasó de carboidratos que los carboidratos son bien lo en el carboidratos mi plan así que no me tengo que preocupar por darme el gusto de comerme este esta pizza cauliflower hoy ya hecha aquí eso en el nutricion fat de la pizza tiene 105 miligramos de sodio que es un poquito alto ok y tiene el total de carboidratos son 26 gramos que es un 9% y de sodio es un 4% ok saludos lloranda cómo estás en bienvenida a cuáles en like y compartan del en la que comparte chicas ok y es un poquito alto pero si todo lo que estás comido lo llevan comiendo durante el día esto planifica todas tus comidas en bajo el sodio en bajo en carbohidratos entonces no está mal que te dejo un gustito así ok son estas cajitas la puedes conseguir en cualquier supermercado que vayas mucho me preguntan dónde lo consigues en cualquier supermercado lo puedes conseguir ok así que vienen dos en cajitas y son súper económicas eso es lo más que me gusta y vienen dos en cajitas se van a ver así ok y les voy a enseñar cómo es que yo la preparo normalmente saludos mil y mil y mil y dios te bendiga también como yo las preparo algunos ingredientes que utilizan ustedes pueden preparar de la manera que a ustedes les guste pero normalmente a mí me gusta prepararla de esta manera voy a subir un poquito más la cámara para acá y bajarla para que ustedes tengan un mejor vídeo de lo que estoy haciendo acá ok esto se llama un lazy quick almuerzo ok lo que quiere decir es que tú no tienes tiempo para hacerte un almuerzo quieres algo rápido que puedan meter al horno pum unos minutitos y ya ready to go ok so tenemos ya la plantilla que viene en la cajita ok vamos a utilizar los pimientos estos pimientos que están aquí yo los utilizo muchísimo me encantan son los mini peppers creo que es algo bien conveniente porque si vamos a poner si tú vas un let go lo puedes utilizar de snacks etcétera y son fáciles de cortar yo por lo menos a un trato de de a cómo se dice no a complejarme la vida tanto cocinando me encanta la cocina me encanta cocinar pero trato de que no no sea tan complejo porque tengo que hacer ciertas comidas al día y entonces avanzar durante mi vida su trato que todo sea lo más rápido posible esto no me gustan los peperes grandes están cortando están sacando las semillas o estos chiquititos son sumamente excelentes para para preparar para cualquier cosa tengo ya las espinacas orgánicas voy a utilizar el pesto sauce que me encanta muchísimo utilizando con mi pizza la salsa de tomate unos cherries queso mozzarella le voy a hacer le voy a hacer triple queso porque normalmente doble queso porque normalmente yo como más saludos en italia saludos bienvenida normalmente yo como bastante gracias saludables en mi plan así que les voy a estar utilizando el taco blend y esto que está aquí para que se nos haga bien fácil y sencillo es alto el sodio también por eso que tenemos que mirar mucho las etiquetas pero como ya yo les dije al principio normalmente mis comidas principales son bien bajas en sodio así que no me preocupo que mi comida del almuerzo sea un poquito alta en sodio eso no es algo que me va a perjudicar pero como les estoy diciendo esto es un lazy quick and go preparar rapidito sólo vamos a minimizar el tiempo y no complicar la vida y no complicar la vida así que tengo estos beckons con bonbons beckons que podemos utilizar pero si quieres utilizar bacon no grass feet que es el más que recomiendo excelente si no estos beckons que están aquí y rápidos chicos vamos a preparar la visita acá por ahí para que ustedes la vean ok y es fácil ya ustedes saben cómo preparar la pizza pero no normalmente que yo hago voy a utilizar el pesto sauce con el pesto sauce tenemos que tener un poquito de cuidado si no te gusta porque el pesto sauce es un poquito fuertecito me encanta el sabor pero si es fuertecito el sabor que a lo mejor si no si no estás acostumbrada al pesto sauce puede ser que no te guste para nada pero una se va acostumbrando a cada cosa chicas a mí no me gustaba antes a mi esposo le fascina pero a mí no me gustaba y lo empecé a probar y dijo me encanta ponérselo en todo es hasta puedes hacer pastas con ellos y todo ok so vamos aquí a prepararlo me puse el guante porque normalmente el pesto no me gusta tocarlo y cuando hacemos pizza tenemos que utilizar mucho las manos así que voy a ponerle un poquito de quesito en la parte de abajo y estoy haciendo todo desde el principio para que ustedes vean aunque ustedes saben cómo preparar pizza pero siempre muchas me dicen cómo la preparaste cómo lo hiciste ok pues enseño paso a paso tengo el horno a cuatrocientos veinticinco grados ok ya le puse el caco blen le voy a echar la salsa deben buscar otra cucharita acá Saluditos a toditas saludos espero que estén teniendo un día magnífico y acabo de terminar de hacer mi rutina de ejercicio por eso me estoy preparando mi comida ahora mi almuerzo y normalmente muchos me dicen pero por qué no deja todo muchas de mis chicas porque no deja todo muestra preparado y después te vas a hacer ejercicio no me gusta la comida recalentada a veces si a veces no dependiendo lo que vaya a comer no me gusta la comida recalentada así que trato de preparar el almuerzo rápido ya que termina hacer mi rutina de ejercicio y con esto voy rompiendo mi ayuno del día y así comienzo a hacer mi intake de comida que tengo durante todo el día sacudirlo a ellos creo que se me hace más fácil si lo sacudo ok eso le voy a arreglar la salsa saluditos stefani saluditos a toditas calmen saluditos a los que se van conectando eso ya le puse el pesto salsa abajo le puse un poquito de queso como les dije mientras más gracias a saludarlos ustedes coman mucho mejor tengo un aguacatito ahí que lo voy a acompañar con él pero no puedo poner el aguacate en el horno por supuesto porque salió no se me va a dañar el aguacate así que ya le puse la salsa voy a tirarle el bacon saluditos saluditos stefani rosado chicas compartan el vídeo para que otras personas también lo puedan ver so estamos comiendo vegetales estamos comiendo proteínas estamos comiendo grasas saludables que son súper buenísimas para nosotras y de esta normalmente cuando la metemos al horno se pone más pequeñita así que tenemos que puedes comerte una completa si quieres o puedes este comerte la mitad todo depende de ti normalmente como estoy rompiendo ayuno rapidito esto es lo que me voy a comer completo porque se se la pisa tiende a encogerse un poquito que esto le estoy poniendo espinacas estoy sacando el tallo de las espinacas a llenarla de todos los vegetales que podamos llenarlas les cuento que éstas en esta mañana me pensé y bajé una libra no sé cómo pero bajo la libre digo si se como para llamar una libra ayer no nos sentíamos bien estábamos en el médico tenían unos dolores que me estaban afectando muchísimo sofías a especialistas chequearme y me dijeron tienes que hacer reposo por dos días y yo miré a la doctora y le dije usted está loca yo hacer reposo por los días eso no sólo crees mis de mí pero que posee ayer fue me levanté sintiéndome mucho mejor lo cogí suelecito mi vuelta y y pues dije pues voy al mambo con mi vuelta hoy y lo cojo suave y hago mi rutina de ejercicio para no siguiendo atrasándome porque ya tengo un día atrasado y no me gusta atrasar menos rutinas de ejercicio le estoy poniendo cherry tomatoes que son los chiquititos puedes ponerle los tomados que son grandes si me sigues desde hace tiempo sabes que no me gustan los tomates grandes ni por ningún tipo de razón simplemente no me gustan comerlos aunque la gente dirá o es lo mismo pero a mí no me gustan así que no se los pongo a casi nada de mi ensalada ni nada siempre que estoy comprando los shakes tomatoes así que y esto yo encuentro que son más fáciles de cortar entrarlos en tu ensalada entrarlos en tus comidas lo que sea que te vayas a preparar ok y vamos entonces a cortar un poquito de pepers acá los mini pepers que tenemos saludo janice y saludos yo mayri saludos a toditas me pueden hablar me pueden saludar chicas si se conectan saluden yo no las voy a comer por la pantalla saluden digan hi déjenme saber cómo van su día de dónde me miran dónde me ven ok sobre aportar los mini pepers y esto es lo que le digo de los mini pepers cuando yo los corto no tiene casi semilla pero el peper grande hay que sacarle un montón de semillas así que se me hace como que esto se me hacen como que más fáciles y además también que la niña también lo ha estado involucrando últimamente en la cocina ya tiene 10 años ya está creciendo sólo es fácil para ella para que los corten y es algo fun que los niños pueden hacer contigo en la cocina en la cocina también vamos a ponerle los pepers por encima como les dije así chicas si una quiere bajar de peso si una quiere lucir bien si una quiere tener un abdominal super vellimos vellis first lo que significa vegetales primeros vegetales Siempre ok siempre vegetales sé que muchas de nosotros no nos gustan los vegetales pero tenemos que acostumbrar el cuerpo ok así que es una parte crucial para nuestra pérdida de peso nuestro entonamiento también no sólo es perder de peso sino también entonar es una parte crucial para nosotros utilizarlo ok eso ya le puse los pepers acá yo creo que con esos pepers son suficientes voy a cortar el queso mozzarella el queso mozzarella que utilizo es este es un queso fresco es el más que me gusta utilizar normalmente no sé si envuelve más lo venden pero me imagino que sí que lo venderán así en walmart yo lo compré en un en una tienda que me quedan más cerquita acá que es como de farmers y entonces me encanta el queso mozzarella es queso mozzarella este tú lo puedes cortar y ponerlo con tomate y este este aceite de de vinagre de vinagre es el pasame que está acá yo me gusta utilizar esto mucho con tomates y las mozarelas chistes es un puede ser un snack súper buenísimo para el otro cuchillo para no utilizar el mismo cuchillo que utilicé acá y que se me dañe el quesito lo que y chicas si usan el pesto sauce con la pizza yo les aseguro que le va a dar un sabor diferente le va a dar un sabor prácticamente un poquito italiano por eso es que me gusta el pesto sauce y la pizza y les va a encantar se los aseguro se los aseguro que les va a gustar yo hago muchos regueros cuando cocino por eso es que yo les digo que trato de minimizarme en la cocina lo más lo más que pueda porque yo hago muchos regueros cuando cocino soy de la de las chefs que le gusta hacer muchos regueros pero después no le gusta cocinar ese también fregar trastes eso es lo malo jajaja ok eso ya tengo el mozarella aquí cortadito lo voy a cortar en un pedacito para que entonces se vaya derritiendo cuando lo pongamos en el horno y ya mismo bajo la cámara para que ustedes vean más o menos como como quedó puedan apreciar como quedó la pizza acá pero esta yo creo que la voy a compartir con mi esposo porque todavía él está despierto y nos ha costado a dormir suena que se cueste de mí pero lo acabo de escuchar así que yo creo que lo voy a compartir parte con él ok eso ya yo creo que eso es suficiente así que voy a bajar a cada cámara para que ustedes en la vida donde me quitarme los guantes porque por supuesto no voy a tocar el teléfono con los guantes ya sucios saludos nancy saludos vanessa saludo estelcita déjenme cambiar la cámara para acá chicas si se cambia ok ahí estamos miren qué rico chicas son la pizza de cauliflower ya tenemos la base abajo siete de las chicas que nos quiere complicarse la vida quiere hacer todo fácil y sencillo ahí está la base ya hecha tenemos el pesto sauce que es en que ustedes ven ahí la salsa bacon los cherry tomatoes espinacas mozarela peppers y ya tienen una pizza súper rica con con unos ingredientes fáciles de poner fáciles de cortar fáciles de hacer y ya chicas ok así que nuevamente les voy a enseñar la cajita déjenme enviar acá la cámara ok se puede usar mozarela shredder sí claro tú le puedes utilizar el queso el queso que tú quieras tendré que ver el vídeo desde el inicio me encantan tus recetas gracias mi amor estelcita así puedes utilizar cualquier queso el queso que ustedes quieran utilizar chicas como yo les dije este esto no está aquí es el taco blend mexican blend es el que yo utilizo es el más que me gusta no sé no soy mexicana pero me encanta el queso mexican blanco y entonces el mozarela y ya esté bien aportado chicas lo único que yo tuve que hacer fue si pueden ver aquí ya esté bien en slice ven separar los guía ve ya viene en slice déjeme para acá no estoy viendo bien ok ve que ya viene separado y lo que tengo que hacer es sacarlo despegarlos y cortarlos y ya para afuera y me encanta mucho por esto después lo pongo una bolsita y lo guardo pero podemos utilizar el queso que tú quieras o déjeme enseñarles una cajita otra vez para que ustedes vean ok el cauliflower esta es la cajita ok y se y es el cauliflower pizza cross también vienen ya hechos de peperoni de 3 cheese de vegi ya hecha con ingredientes pero no la compren así porque entonces va a ser más alta en sodio acuérdense que todos los refrigerados es casi siempre alto en sodio si vas a utilizar una de estas pues entonces tú mismo a prepararla desde casita ok y vuelvo y repito chicas es como es alta en sodio tienen que velar lo que comen durante el día si lo demás que comieron ha sido alto el sodio pues entonces no te metas más sodio el cuerpo el sodio no es bueno para nosotras no es bueno para nuestro salud y tampoco es bueno para nuestra pérdida de peso ni para las chicas que quieren tonificar así que tenemos que mantener este balance de sodio siempre leyendo las etiquetas chicas leyendo las etiquetas a veces cuando yo voy al supermercado mucha gente me mira rara cuando están las personas que están alrededor comprando igual que yo porque me paro en el refrigerador y estoy ahí mirando las calorías mirando el nutrition fact etcétera pero lo más que me fijo es en los carbohidratos y en el sodio ok y mucha gente me mira como que porque ya seguir mirando todo lo que pero es porque importante para nosotras se consigue en Walmart si se consigue en Walmart cualquier supermercado la puedes conseguir pero consiganla que sea la plantilla nada más ok no la compren preparada prepárenla en ustedes ok como les dije ya vienen otras que son preparadas pero prepárenla en ustedes acá fácil y sencillo miren no me tardé ni ni dos minutitos ni tres minutitos haciendo a preparando la pizza y vienen este dos en una se van a venir así son bien en dos en una y es algo que miren chicas déjenme decirles nuestros niños son picky eaters no sé cómo se dice picky eaters en español y no les gusta comer vegetales no les gusta este las cosas así que nosotros podemos porque nos gusta preparar verdad saludable esto yo solo de mi niña y mi niña no sabe ni se da de cuenta que es cauliflower para nada porque va a quedar crispy va a quedar igualito como si fuera una pizza normal y regular que nosotros compramos por ahí son no los niños no se van a darle cuenta que es una pizza de cauliflower así que puedes algo que puedes hacer montar con tus niños no le enseñen la caja porque después vienen la caja y lleven el cauliflower ahí y dicen eso es cauliflower pero ya la puedes tener montada una actividad que puedes hacer con los niños montada ya la la plantilla y que ellos te ayuden a poner los ingredientes y ni cuenta se van a dar que es que es una pizza de cauliflower les va a encantar se los aseguro hacer quiero ver el peso son que cuáles aspectos a cualquiera no tiene que hacer la misma marca que yo compro chicas acuérdense que todas vivimos en estados diferentes ok yo como les dije a veces yo voy a un mal y hago mis compras a veces no porque vuelva a mí me queda 20 minutos lejos yo no vivo en la ciudad vivo bastante lejos y para serles honesta me da una pereza enorme ir a la ciudad porque ir a la ciudad es como dios mío perdóname pero es contra nunca nunca lo he experimentado pero es como como dice el dicho para entrar a las mismas puertas del infierno yo trato de no ir a la city tanto si yo tengo un supermercado súper cerca es más caro pero es un supermercado de farmers y entonces pues hay consigo las cosas son la que yo compro está la pueden conseguir también igual más es clásico creo que la más económica que podemos utilizar y es la más que me gusta a mí yo he tratado otras ahí pueden ver el nombrecito aprovechen rapidito yo he comprado otras he probado otras y no me han gustado mucho son la de clásico la más la más que me gusta ok bueno chicas la cebedriz son se han aprovechado gracias mi amor entonces ya a cuatrocientos veinticinco minutos en el horno la vamos a poner y la vamos a dejar por déjame ver de 13 a 15 minutos hasta que el cross esté bien crispy y entonces ya chicas ready to go y a comer ok así que miren aquí está después yo le saco una fotito bien linda bien sabrosa ya cuando esté cocinada se las pongo mi aquí story o en los story para que usted veamos se los posteo ya mañana porque ya hoy tengo los que voy a estar posteando así que bueno chicas las dejo besos y abrazos gracias por conectarse conmigo no se olviden de compartir el vídeo darle like y cualquier dudas o preguntas estamos aquí para ayudarlas a ustedes con todas sus metas y contestarles todo lo que ustedes lo bueno lo que sea posible que yo sepa que pueda ayudarlas a contestarles lo que ustedes necesiten estamos aquí así que no se cohiban en pedir la información acuérdense que están bien si no estás en mi grupo de cinco días comiendo saludable conmigo aplica déjame saber que estás ahí para que recibas el nuevo plan de cinco días si todavía no lo has tenido y entonces pueda gente estar en nuestro grupo y hacer el plan de cinco días así que chicas besos y abrazos gracias a todas las que se conectaron las quiero muchísimo dios me las bendiga y me las llene mucho de lluvias de bendiciones bye bye